Hola, hola, mi querido y adorado Leo. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Antes de lanzar estas cartas, me dicen que primero saque estos oráculos y vamos a ver qué hay, qué cositas, qué sorpresas te puede dar la vida. La vida te da sorpresa. Vamos a ver. Salimos con, te pide que le des tiempo para resolver. Ajá. Te pide que le des tiempo para resolver. Seguimos sacando otra por aquí y vamos a ver qué otra cosa te quieren hablar o aconsejar, mi querido. Vamos a ver acá y dice, no te eches la culpa. Esta persona quizás se hace la víctima. Vamos a ver entonces qué pasa aquí, por qué te dicen todo esto, cómo está todo por acá. Voy a poner aquí esta cartita para que no se me vaya a voltear. Y vamos a ver, pues, una primera parte, a ver cómo están esas energías. Es una persona que te pide tiempo, pero una tiempo para resolver qué. Resolver si te quiere o no te quiere, resolver alguna situación que tiene por fuera. Resolver qué. Vamos a ver. Y que no te eches la culpa porque se hace la víctima. O sea que no te preocupes. Lo que haya pasado, esa persona sabrá por qué lo está haciendo. Vamos, pues, entonces a ver qué nos dicen y pongo acá y vamos, pues, entonces a ver qué pasa aquí. Una persona súper orgullosa de todas, todas. Tú quedaste con cierta tristeza acá, pero sí que te lo digo. La relación dice, esto se puede volver a dar. Esto puede volver otra vez. Hay alguien que va a estar regresando de nuevo a la relación, quizás de una manera energética. Vamos a ver, pues, sí, mira, sí que te lo digo. Aquí no hay ningún problema, ¿sabes? Y mira la carta de corte que hay acá. La rey, la emperatriz. Te explico más o menos aquí cómo es todo, ¿no? Aquí no hay por qué preocuparse, que no cunda el pánico, como dicen. Que no cunda aquí el pánico. Todo va a estar bien. Yo sé que de verdad tú estás un poco quizás dolido o dolida porque te pidió tiempo para resolver y quizás a lo mejor se ha tardado. Probablemente tenía que resolver a ver a quién quería más, si a ti o a alguien más. Podría ser en el peor de los casos. Estoy poniendo las cosas aquí exageradas. Pero es una persona que dentro de todo también es un poco orgullosa, como que no ha querido presentarse quizás porque siente orgullo, porque siente un ego, porque piensa que de repente eres tú quien tiene que buscar a pesar de todo. No lo sé. Pasó algo quizás también por la cual tú estás queriendo echarte o piensas que tienes la culpa de algo. Quizás esto para resolver es porque hubo entre ustedes algún desajuste. Y esta persona dice, entonces dame tiempo para pensar qué es lo que tengo que hacer. Y eso te ha dolido. Te ha dolido en el fondo. Pero sí que te dicen las cartas o el oráculo. No te eches la culpa de esto. Mira, mira cómo tú vas a estar al final del camino. Mira cómo se te ve de una manera súper radiante con esta energía de la reina, perdón, de la emperatriz. Esto es algo maravilloso. Esto es una energía que de verdad es como decir, lo tienes todo a tu favor. Lo tienes todo en tus manos. Tienes una gran prosperidad que viene para ti. Todo está bien. Hay opciones para ti. Te ves encantador. Tienes otra energía. Una energía que no es posible, que no se encuentra así tan fácil. Esta persona te estará viendo como una gran estrella, como de verdad inalcanzable. Así que hay que dejar esa tristeza que tienes, que produjo esta ruptura o esta separación. Y no te preocupes que según la relación, aquí va a venir una vuelta. Aquí va a haber una vuelta. Esta persona va a regresar energéticamente. Y no eres tú que va a regresar. Esa persona que regresa. Y aquí te lo están diciendo. No te preocupes que esa persona va a volver. Pareciera que yo le estuviera leyendo quizás a alguien en la que su parejita es un poco más joven. Pareciera. No para todos, pero pareciera. Y sí que te dicen aquí dos cosas. Primero, esto es como decir el resultado final. Leo, te tienes que quedar en tu altar. Te montas en tu altar como toda una emperatriz o con la energía de una emperatriz. Y esta persona sí que se baja de su altar y viene a pedirte otra vez una oportunidad. Esta persona va a terminar por regresar. ¿Tú piensas que te pidió tiempo porque no para irse definitivamente? Bueno, no será para todos. A lo mejor para algunos sí. A lo mejor para algunos es para irse definitivamente ya. Y no te quiso decir la verdad. Pero las cartas me están diciendo otra cosa completamente diferente, mi querido y adorado Leo. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver entonces que otra cosa nos sale. Vamos a ir buscando un poco más a detalle lo que te dicen las cartas. Voy a poner estas por aquí también. Y estas cartas las voy a dejar aquí, por aquí para que las tengas pendientes. Y ahora sí, vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas. Como decir, lo que viene entonces definitivamente para el futuro. Sí, es cierto que esta persona sí va a venir a hablar contigo. Quiere proponerte algo o quizás a darte alguna explicación. También podría ser. Pero ahora te ve diferente. Ahora has cambiado hasta el color del cabello. Lo vas a cambiar. Vaya, 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 vaya. Hasta el color del cabello. Hasta la forma de vestirte. Quizás a lo mejor hay otra cosa en ti que va a ver esa persona completamente diferente. Y que antes no la había visto. Es más, a lo mejor siempre habías tenido algo. Y esa persona ahora es que va a empezar a ver cosas en ti. Se va a fijar más en ti. Va a detallarte más. Te lo digo, ¿no? Vamos, pues. Veamos qué otra cosa. Mira aquí. Esta persona probablemente sí está tomando ya la decisión para una vuelta definitiva. Alguien que sí te pidió tiempo es también, vamos a decir, tuvo algunos percances también. Quizás hay que ver por qué fue que tomó ese tiempo. Una persona un poco orgullosa, eso sí. Verdaderamente orgullosa. Y tú, de verdad, también has estado pasándola por muchas, por muchas, como decir, por un duelo. Tú has pasado o estás pasando quizás por un duelo, ¿no? O te estabas viendo, pues, que estabas como metido en ese duelo. Como decir, porque no termina de regresar. Me pidió tiempo. Pero me diera la impresión de que ya no va a volver. Pero parece ser, para muchos de ustedes, esto se ha tardado. Pero esto va a llegar. Esta persona va a llegar. Mira cómo te sigue viendo. Recuerda, aquí está la emperatriz. Aquí también está la emperatriz. Esa persona te está viendo de otra manera, diferente. Y ahora también los recuerdos están ahí presentes. Mira, aquí se ve el hogar nuevamente. Está saliendo el hogar. Tú tienes un cambio de ciclo que también vas a hacer, mi querido Leo. Yo diría que lo que tienes es que seguir adelante y dejar esa tristeza y ese duelo definitivo. Porque si no, en ese orden de ideas, esto no va a fluir como debe ser. Aquí no hay duda. Aquí viene esa persona de nuevo. Mira, ha pensado mucho cuánto tú le quisiste. Se está dando cuenta de muchas cosas, de todo lo que tú le pudiste haber querido. Se está perdiendo de muchas cosas contigo, ¿no? Ahora se da cuenta de tantos detalles. Hay recuerdos y más recuerdos. A pesar de que no hay esa, como decir, no hay esa unión ahorita. A pesar de que no la hay, esa persona se recuerda mucho de ti. Se acuerda de cuando ustedes estaban juntos. Se acuerda también de esta ruptura que hubo. Y mira, aquí está regresando la persona. De nuevo la estoy viendo. Y de paso, viene con copas vacías. Viene como decir, a pedir otra vez amor de tu parte. Una persona que sí tiene también copas igual que tú las tienes. O sea que aquí también podemos hablar que todavía hay amor. Lo que pasa es que, bueno, esa persona se fue, no te dijo nada, o te pidió un tiempo, o qué sé yo, no estaba seguro o segura a esta persona si realmente te estaba queriendo. Pero veía, pues, que a lo mejor esto ya no se iba a dar o este comienzo no valía la pena. Lo ha estado pensando, lo ha estado analizando. Pero fíjate tú que esta persona ha estado pensando también como tú le quisiste. Y de verdad, en ese orden de idea, perdón, en ese orden de idea, esa persona empieza a evaluar, empieza a reflexionar. Así que te pide tiempo para resolver. Y sí, aquí la estoy viendo y ya. No es ya, ya, ok, porque está oculto todavía. Esa persona está oculta todavía, pero sí va a regresar. Es la quinta carta. Yo llego hasta la quinta carta. Y sí, aquí se ve que va a regresar. No es ya, ya. Todavía le falta superar muchas cosas, pero esta persona va a regresar. Vamos a ver ahora qué otra cosa nos dicen las cartas aquí. Veamos qué más nos quieren hablar. Tomemos aquí. Y si se ve aquí, habíamos visto ya que te habían dicho como consejo que esa persona regresaba. Es una persona que quizás sea un poquito menor que tú. Quizás. Vamos pues a ver qué nos dicen. Qué otra cosa. Mira lo que quiere esta persona y a eso es que viene. Otra vez entrar en el seno familiar. Y sí, tú también has estado como luchando. Tus pensamientos contra tu corazón como para olvidar un poco. Pero esto se va a volver a dar. Esto viene otra vez, mi querido Leo. Esto se va a volver a dar otra vez. Ya las cartas me lo están diciendo. Ya me la marcan. Me marcan por aquí. Esta persona viene a pedirte quizás. No a rogarte, rogarte. Pero sí a pedirte. Por lo menos a ponerte. Como decir, a ponerte un negocio, a proponerte algo. Y aquí se ve que está regresando. Y de paso, también te dicen las cartas. Te dicen, el consejo es que te mantengas en tu altar. Que no busques nada. Espérate que esa persona venga. Aquí se ve que lo que tienes que hacer es esta persona regresando. Tú esperando a que llegue lo que tenga que llegar. Y sí, lo que hay es un nuevo nido. Ese nido de amor que en un momento determinado se vino abajo. Ahora se vuelve otra vez a construir. Así que ahí te voy dejando con esa lectura, mi querido y adorado Leo. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal. Darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues, un besito. Bye, bye.